La agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha jugado un papel decisivo en el manejo de la crisis de desplazados venezolanos. En Cúcuta, en una iglesia, fue habilitado un comedor comunitario donde más de 4.000 migrantes son atendidos diariamente. Este es el comedor improvisado de la Curia Norte Santander, y así será el nuevo restaurante donado por ACNUR para atender a los cerca de 4.000 migrantes que almuerzan a diario y gratis. Hay que destacar que el esfuerzo de las autoridades en Colombia ha sido muy importante para poder responder a este flujo acumulado y para poder ir generando respuestas inmediatas para los que están cada día cruzando. Para el ACNUR ha sido fundamental y ejemplar el trabajo del aparato estatal para atender a los migrantes en esta crisis política y social, y celebra el hecho de incluir un tema especial dentro del Plan Nacional de Desarrollo que atienda a los desplazados. Nosotros apoyamos esta decisión y esta acción que ha tomado el gobierno Duque desde su primer día de atender a los hermanos venezolanos que han llegado a Colombia y pues estar muy pendiente de toda la situación en la frontera. Por eso, con las autoridades locales y organismos humanitarios y terceros civiles, se trabaja en brindar asesoría a los migrantes en procesos de asilo, de regularización de estadía en el país, educación y vacunación. Encontramos el rechazo en algunas comunidades o barrios, con lo cual hemos venido haciendo una campaña con ACNUR de Somos Panas. En los próximos días se iniciará en el Senado de la República el debate del Plan Nacional de Desarrollo que llevará un capítulo especial para atender esta población migrante de venezolanos y que nunca en la historia de Colombia ha tenido tanta relevancia social.